Música Bueno ya hace muchos años la playa inclusiva ha estado funcionando pero actualmente tenemos mucha más experiencia la gente ya nos conoce, sabe que estamos acá así que lo esperamos, estamos acá con los bastones, la silla anfibia y también tenemos un andador que tiene ruedas mucho más amplias para que puedan meterse gente con movilidad reducida no solo niños sino que gente de diferentes tipos de edades, personas mayores estamos dispuestos, siempre están acompañados por uno de nosotros así que no corran peligro Bueno aparte de la satisfacción de estar incluido y no perderse de lo que es el verano la arena, el agua fría, las algas, todo entregan sensaciones que pueden servir también para el sistema nervioso y aparte que sentir felicidad también a los usuarios, el EVA nosotros estamos de 12 a 7 pero siempre llegamos como 12 y media nosotros les recomendamos siempre venir como a las 1 y a 6 porque ahí está el agua calentita, no tan fría para que no sufran tanto tampoco ¿Hasta cuándo nos tardamos participando y trabajando acá? Hasta el 15 de marzo estamos funcionando Correcto Retro Retro Gracias.